Música De regreso para seguir mostrándote lo mejor del deporte escolar de nuestra región. Fuimos hasta el Club Deportivo Alemán para conocer más a fondo el trabajo de las chicas del taller de gimnasia artística, categoría selección. Ellas se preparan para una competencia este fin de semana, un torneo de invitación donde hay clubes de todo Chile. Quiero invitarte a revisar cómo se están preparando para este gran evento de este fin de semana. Este sábado 29 de septiembre, en dependencias del Club Deportivo Alemán, se llevará a cabo el primer torneo de invitación de gimnasia artística. En el evento estarán presentes clubes de distintas ciudades del país, destacando por supuesto los anfitriones del Club Deportivo Alemán en todas sus categorías. Estuvimos en una práctica con las chicas de la categoría selección, quienes se preparan para esta competencia y otros desafíos de la temporada. Vienen instituciones que nosotros invitamos, que son de Santiago, de Valparaíso, Culicó, Temuco, Talca y de acá de la región. Y luego iniciamos los torneos de invitación que se realizan en Santiago, que generalmente es el Club Manquehue, que es un torneo internacional y participan la mayoría de los clubes de todo Chile. Vienen hartos clubes, como desde Santiago, de Talca y de todas partes, en verdad. ¿Se compite individual y por equipo? ¿Tú vas a participar por equipo y también individual? Es que se compite individual, pero los puntajes son individual, por aparato y por equipo. Pero aquí no sé si va a ser por equipo. Igual esta competencia es como una base para otra que tenemos en Santiago, entonces nos va a servir a hartos. Y por eso ahora también estamos entrenando harto para Santiago, la competencia. La competencia se desarrollará en pruebas individuales y grupales en cuatro aparatos. Destacando que en damas será en viga, salto, asimétrica y suelo. Mientras que en varones, paralela, asimétrica, suelo y salto. La competencia es por la clasificación general, donde se suman los cuatro aparatos y también se elige el mejor por aparato. De los cuatro aparatos, tanto en damas y varones, se eligen a los mejores y se premia los tres primeros lugares. Para la gran mayoría de las integrantes de este taller de selección, sus grandes virtudes están en la constancia y la responsabilidad, como asumen sus entrenamientos. La gimnasia, en verdad, como que si a uno le gusta, uno siempre está haciéndolo y uno tiene que ser constante para poder sacar los ejercicios. Y lo que más cuesta en general, o por lo menos para mí, es la viga, porque tomar el equilibrio y todo eso. Estás practicando recién, paralela, ya logras hacer ejercicio, pasar de una barra a otra. Sí, sí, es algo que ya lo aprendimos hace como un año y es como algo básico para estar en la selección. Siempre tenemos que hacer un montón de progresión física porque es la base para poder sacar todo el ejercicio. Y obviamente es súper cansador, pero al final después al ver los resultados es muy satisfactorio. Las pedimos repetir mucho los ejercicios necesarios para poder irlo logrando. Sí, porque, como decía, es la base y para poder lograr el resto tenemos que tener todo esto. Entré hace un año y medio acá y lo decidí porque me gusta este deporte porque mi mamá lo hacía, entonces como algo familiar. Y sirve como para la salud y me encanta en realidad, por eso. Podíamos practicar mucha repetición del ejercicio, una y otra vez, hasta que logran sacar lo que se siente cuando ya logran un ejercicio que les costó mucho trabajo. En realidad es como, uno se pone súper alegre porque es todo el trabajo que ha hecho por mucho tiempo, entonces como que uno se siente bien, así, eso. ¿Qué es lo que más te cuesta acá en los aparatos? ¿Qué es lo que más te facilita el trabajo? Lo que más me cuesta es la viga, lo que se ve allá atrás. Y la mejor que soy es la barra. El aparatos que más me gusta porque es como darle, que darle, que darle y los ejercicios son difíciles, son bonitos, por eso me gusta. Pero igual me ha costado sacar los ejercicios que hago. ¿Y de los otros elementos cuál es el que más te gusta o cuál es el que practicas mejor? Aparte de viga también me gusta barra y por lo menos el que menos me gusta es salto porque nunca tuve la técnica para hacerlo, entonces me ha costado harto sacarlo. Constancia, sacrificio, dedicación y mucha técnica son los atributos que estas chicas esperan demostrar en cada competencia, especialmente en la de este fin de semana.